Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abieras buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la fe de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Ni nada más amar que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarte de ti Quiero apagar en tus labios la fe de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y donde te escondes para llenarme 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 de ti Ciudad Querendona, Trasnochadora y Morena Pereira. ¡Salud, Mami Pereira! Juan Carlos, yo tenía la esperanza que estos dos no se iban a voltear. Estaba jugando La Gallina Ciega a ver si de pronto no se daban la vuelta para voltearme yo solito porque me gusta muchísimo la tremenda voz que tienes, ese vibrato tan profundo, esa manera en que retrasas las frases así con una delicia. ¡Qué maravilla de presentación! Te felicito más. Escogiste una canción muy exigente que deja oír todo tu registro vocal y los que se voltearon, yo estaba convencido que... Pero lo más gracioso es que parecía una coreografía. Los tres hicimos a la vez. Entonces estábamos apostándole a lo mismo, a que los demás no lo hicieron. Y yo sufrí a ti. Y yo sufría. Y tú con ganas de los tres que nos volteáramos. Hoy tengo ganas de los tres. ¡Qué lindo! Qué espectacular compartía yo con André eso de elegir una canción que tuviera esta posibilidad impresionante de que al final de ella todavía siguiera creciendo y empezara chiquitita y a medida que va pasando sigues, sigues dando más con tu voz. Tienes un bozarrón que... Acá atrás estábamos, no te creas que disfrutando menos, disfrutándonoslo todo. Y después nos miramos con la pinta que trae. Fue como que la cherry que le faltaba al pastel. Ha sido espectacular. No, gracias, por favor. Te admiro mucho, te admiro mucho. Muchas gracias. Igual a todos los maestros. Y yo a ti, Juan Carlos. Andrés, mi respeto siempre, mi admiración profunda para ti porque un gran exponente de nuestra tierra, Colombia. Muchas gracias, Juan Carlos. Me honras. Nacho, ¿qué decirte? De ti tengo que aprender muchas cosas. Necesito aprender muchas cosas de ti. Bueno, hermano, usted sabe que aquí usted tiene su puesto asegurado, limpiecito, yo se lo limpio. Le pulo su sillita para que usted se siente y esté aquí. Quiero decirte que me agrada muchísimo tu voz. Entiendo por todo lo que demostraste que podemos escoger cualquier canción y vas a hacer brillar al equipo, vas a brillar tú. Si pudiéramos dividirte en tres partes, quizás también. Yo me quedo con la voz. Ustedes miren a ver qué reparten. En mi tierra paisa se dice muy berraco, me la pone muy berraca. ¿En qué momento decidiste que querías venir a presentar tu voz acá? Mire, yo insistí desde el año pasado. Desafortunadamente las cosas no se dieron por esto del COVID y una cantidad de cositas. Teníamos que estar Nacho y yo, eso era todo. Eso era todo. Las cosas de Dios son en su momento. Sí, señor. Fue este momento. Fue este momento. Fue este momento. Fue este momento cuando tienen que ser. Oye, pero no. Usted me pone a cantar aquí y ustedes no hacen nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo te quiero decir algo para que te termines de convencer que te tienes que venir al equipo de Nacho. Yo volteé al final, al final, al final, porque a mí me gusta ponerle emoción a las cosas. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que estar en el equipo mío es una cuestión emocionante, hermano. Emocionante. A ver, yo miro la cara, Nacho. Toma esa decisión. Es sincera la cara, muestro yo, vea. Debajo de esa capa se esconden muchas mentiras. Sí, otro vez sí. Así que no lo creas todo. Mira, mi camisa es transparente como mis intenciones hacia ti. Hagamos algo, hagamos algo y a ver si me convencen. Señor. Yo acá ni la he visto hacer rapeíto así saboroso con la boca. El rapeíto que haces... Es que yo tengo una frustración grandísima. Cuéntame. Resulta que yo no sé rapear y quiero aprender. Y estoy ante unos maestros grandísimos y quiero aprender. ¿Te puedes enseñar a rapear? Tú me puedes enseñar tantas cosas que yo toda la vida te he envidiado mucho. Vea, rapeeme un poquito y yo quiero que Nacho me enseñe cómo es que se rapea. Con el beatbox de Israel. Eso. A ver, a ver, público, vamos, vamos, vamos. Yo me voy ni pa' acá, me voy ni pa' acá. Ah, oye, ey. Si soy mujeriego y te lo digo to the face, aunque suene out of place. But you came to me by Holly Grace. Now I feel you're the sun of my days. Baby, toda reina necesita a su rey. No matter what others do, ey. No matter what others say, no. Es fácil, es como rimar pero sin ponerle tantas melodías. O sea, puedes agarrar cualquier canción, edite un verso de tu canción favorita y en vez de ponerle melodía, simplemente lo dices como si lo estuvieses hablando. Tienes que enseñar. Bueno, pero... Juan Carlos, ¿cómo te charlo? Yo te rapeo aunque me suene muy, muy feo. Algo así. Eso, 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 eso. Me la pusieron berraca, como dicen. Oye, Juan Carlos. No, no, no. Solo te digo que esta noche tú te vienes aquí conmigo. Eso no pasa. Ahí se está difícil. No digo que me la pusieron berraca. Cepea rapea, Cani rapea y Nachito rapea. ¿Qué hacemos? Te lo voy a decir. Y te hago la pista también. Tú puedes hacer de todo. Puedes cantar cualquier canción, pero irte con Nacho es la mejor decisión. A ver, Raki. Bueno, de aquí ya sacamos todos la carne al asador. Lo mejor que se pudo es tu momento de decir. Es tu momento de decir. Voy con carne. ¡Bienvenido a los chicos! ¡Bienvenido a los chicos! ¡Bienvenido! 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 Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¿Te acompaña? ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias! ¡Qué alegría, mi hermanito México! ¡Qué alegría!